Acá viene una diosa del balompié sinceramente Una estrella con todas las letras Fiorella La gasta La dejas así chiquita ¿Estuvo con usted? ¿Estuvo con nosotros? ¿Está acá me dijeron? ¿Dónde está? Fiorella 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 Mirá, mirá Fiorella Mirá lo que está ¿Todo bien? Tomá Perdón ¿Cómo estás? Bien, muy bien Muy bien, Fiorella Especialista en hacer jueguitos Y en dominar el arte del balón Me dijeron que estuvo con ustedes haciendo los festejos de goles Los goles, así es Vamos a verlo y después vamos a demostrar aquí Lo que sabe Lo que sabe hacer Porque al lado de ustedes se va haciendo el festejo de goles Por ahí no lo sabe No, no, es chiquito ¿Vos cómo estás con el tema del jueguito? ¿Bien? Yo bien El jueguito del casino El jueguito del casino Sí, no Ese no Bueno, dale F festejo de goles, dale, vamos Hola, ¿qué tal? Hoy me sorprendes debajo de la lluvia Pero estoy muy bien acompañado Porque hoy vamos a ver los festejos de la AFA-AFA Con la número uno del balompié argentino La señorita Fiorella Casillo ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, Fiorella ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver los festejos de los goles Así es, los vemos La retriba moda maldita de Monsaco Atención En el equipo amarillo ahí está Fiorella ¿Qué manejo de balón? No entró, pero bueno ¡Gol! ¡Gol! Atención Abre la puerta, toca el timbre Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿te acordás de ella? Sí, viene para hacer la depilación Perfecto A ver, vamos Comenzamos con el procedimiento La cera ¿Ahí, mi amor? Sí, listo Ponemos un poquito de cera Queremos que solidifique un poco Y después Que no ya saben ustedes Cómo se depila Un segundito Atención ¿Está bien? ¡No! ¡Pero estás loca! ¿Cómo le vas a arrancar así? ¡No! ¡Pero mirá! ¡Toma! ¡Toma! A ver si te gusta ¡No! 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 ¡Pieta de postre! ¡Toma! ¡La ley del embudo! Atención En el equipo amarillo El equipo de media está ¡Pero hay un gol! Sí, estamos De una noche ¡Pachanguera! ¡Ahí viene! ¡Dandy! ¡Hola! ¿Ves tomar algo? ¡Hola! Ahí está Intentando levantarla Y el otro ¡No, no! ¡No quiero! ¡No quiero bailar! ¡No quiero bailar! ¡Déjame! ¡Vine con mis amigas! ¡Me voy con mis amigas! ¡Otro! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le vas? ¡Linda, linda! ¡No! ¡Vas a ganar! ¿Otro que rebota? ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Pero cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá un mango, vale! ¡Qué tremendo! ¡No, no, no! ¡No! ¡El final y médico de la fe de tierra! ¡Viene el tiro libre! ¡Pasó! ¡La barrera que se abre! ¡Claro! ¡No! Distrajo la barrera y ahí están las chicas en el momento ¡Hombre! ¡Vino el príncipe con el zapato! ¿Sí? ¿Entra o no entra? No entro Es una balanda bárbara ¿Entra? No entra tampoco, che A ver ¿Sí? Tampoco A ver ¿La acomoda? ¡Calzó! ¡Muy bien! ¡Pero no era la... No era la... No era la... A ver, vamos a probar ¡Sí! ¡Hazé un esfuerzo! ¡Ahí está! ¡Pero no! ¡Hazé un esfuerzo! ¡Perdad! 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 ¡Ella! Lo salvó ella Porque si no aparecen extraterrestres Platos voladores Tiburones, ¿no? Muy bien Un aplauso para Fiorella Muy bien ¡Bien! A ver Con tacos a tacos Con tacos altos Fiorella que está próxima a irse a Mar del Plata de temporada A Mar del Plata Y en el Teatro Provincial vamos a estar haciendo Delicadamente Moral, que es una obra de Gerardo Sofobich, con Ana Costa, Silvina Luna, Carna. Carna, Carna, Carna. Vamos a hacer en Almada también. Ah, este, Almada y Carna. Bueno, acá está, a ver, vamos a hacerlo. Requejo, vení, vení cerca, pará, 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 eh. Miren esto, eh. Mirá, eh. Yo creo que hace más que nosotros dos juntos, eh. A ver, dale, va. Con tacos alto, eh, uno. Mirá, ahí arrancó. Mirá, mirá. Mirá, muy bien, muy bien. Ah, bueno, bueno. Fantasía. Muy bien. Un aplauso para Peoré. Muy bien, muy bien. Adiós. No quiere, no quiere jugar en la selección argentina. ¿No quiere qué? No quiere jugar en la selección argentina. ¿Por qué? ¿La selección argentina, la de masculina? No, 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 qué sé yo, porque. La femenina. ¿Por qué? Ya estuviste haciendo así. Estoy haciendo ahí los arreglos y las averiguaciones. Bueno, gracias, Porela. No, gracias. En cualquier momento vuelve a los festejos de goles. No, no. Porque por lo menos le puso un poco de cordura. Porque la verdad, si no, ya sé cómo terminaba. Explotaba todo por el aire, ¿no? ¿Está bien? Sí, pero la pasé muy bien, me trataron re bien los chicos, me súper divertí, así que les agradezco a todos. Perfecto. Va a estar entonces en el provincial de Mar del Plata con Carna también, Ana Costa. Delicadamente inmorales. Delicadamente inmorales. Ya tenemos otro ganador y hoy está participando del juego de 5 de Ficar. Mandá.